Amigos, buenos días. Mañana ha estado en nuestra ciudad, en nuestro Capitán Sarmiento. Y parte del equipo de Javier Iguazel, de Juntos, se encuentran aquí sobre la avenida Rivadavia. Frente al supermercado Día, realizando entrega de caramelos. Y bueno, le vamos a apuntar a María Vidal que está por aquí. María, le robamos un minutito. Nada más, ¿cómo le va María? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Juan Carlos. ¿Qué están haciendo aquí María? Y acá estamos haciendo una... ...es que explorar si están conformes con la gestión. Y bueno, nos van a seguir acompañando con su voto. ¿Y la gente marca, ha marcado algunos errores o cosas para mejorar la gestión? Por lo general están todos conformes y tenemos de todo. Gente que nos va a apoyar, nos van a seguir apoyando. Otros están conformes con todo, no nos van a acompañar. Así que tenemos de todo. Es muy bueno porque la gente no tiene miedo y responde con sinceridad. Así que estamos... Por el primer día estamos muy contentos. Muy valedero eso, ¿no? Que la gente diga que sí o que no, ¿no? Al acompañamiento. Sí, no entendemos mucho si está con todo conforme porque nos acompañan en el consejo. Pero a lo mejor son distintas ideas que tiene. Nos parece muy lógico y razonable, pero nos gusta eso. Que sean sinceros. Están entregando además algunos globos, algún caramelito, ¿no? Como siempre, globos y caramelos. Así que, bueno, ojalá en las finales tengamos el resultado esperado. María, ¿hay otra parte del equipo en otros puntos de la ciudad? Sí, hay uno en este... Están en lo de Tati y Semino. Sí. Y otro en el oriental. En el oriental. Somos tres equipos que estamos repartidos. La idea es seguir haciendo esta actividad, mostrarse, que la gente los vea. Todos los sábados hasta el final de la campaña, o sea que podamos. Así que ahí estaremos todos los fines de semana, en distintos lugares. En línea general, María, ¿la respuesta es buena? Recién empezamos. Yo destaco que la gente dispone lo que realmente, con sinceridad, lo que van a votar. Y eso nos parece muy confiante. Eso es muy bueno porque decirles que sí es lo más fácil, ¿no? Después... Sí, bueno, es tampoco la encuesta para esto, ¿no? Y chicos jóvenes, yo le hice a dos chicos de 20 y 22 años y que realmente contestaron honestamente. Uno que sí y el otro que no. Me encantó. Bueno, María, muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por estar siempre. La dejamos con la actividad, María. Gracias. Bueno, así hablábamos con María Vidal, quien es la candidata a concejal, como todos sabemos. En primer lugar, ahí viene el intendente. Buen día, Javier. Buen día. Me quedé sin provisiones, muchos requerimientos, Globo y Caramelo. Está bien, te quedaste sin nada, pero igual para reponer algo. Ahora voy a reponer. Javier, ¿cómo ves hasta ahora? Sí, muy bien, mucha alegría, la gente contenta. Y bueno, se para, saluda, charla y se lleva un caramelo y un folleto. ¿Lo reciben bien siempre? Sí, siempre, siempre. Eso fue siempre. La verdad que siempre fue con mucho respeto en todas las campañas. La que perdimos, la que ganamos, esta. Después la gente vota lo que quiere, pero bueno, por lo menos se puede charlar y... Ahora tengo una pequeña encuestita, la que quieren llenarla, que también nos ayudo para adelante. Esta desempata. La primera perdieron, la segunda ganaron y esta va a desempatar, ¿no? Esta es la final, digamos. Bueno, la final. Javier, hay que renovar cuatro. Renovar cuatro, es muy importante, muy importante para seguir transformando a Capitán Sarmiento, que acompañamos a María Vidal, que es la presidenta, y podemos seguir teniendo mayoría en el consejo para poder seguir haciendo las cosas que venimos haciendo, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante que el intendente tenga mayoría en el consejo? Muy importante porque, ya lo he contado varias veces, ¿no? Muchas veces, solo por política, para poner palos en la rueda, a veces la oposición vota en contra de cosas, como los loteos sociales que habían votado en contra, una cosa increíble, con la alegría de la gente, y es más, lo peor es que habíamos tenido una reunión de todos, con los concejales, personalmente le expliqué, tomamos consideraciones que hizo, por ejemplo, Mariana, o Carlitos Más, para mejorarlo, ¿no? Sí, sí. Ideas de mejora en la ordenanza. Y después no votaron a favor, o sea que... Yo, por un lado lo entiendo, por otro lado no me gusta, pero bueno, eso es lo que hay que ir cambiando, ¿no? Claro. Y por eso es que necesitamos más a nivel. Ellos hoy no participan directamente de las elecciones. No, pero dentro de todo podíamos hablar, imaginate con lo que depende el 100% de Stoich, como la lista que armó Stoich a oro con Antonucci y esa lista que va a decir todo en contra porque sí. ¿Vos decís que va a negar todo lo que se va a proponer desde el Ejecutivo? No tengo dudas. Por eso es para nosotros tan importante votar la lista de Javier. Está bien. El equipo de Javier, ¿no? El equipo de Javier. De alguna manera ligando a María como corresponde, porque es concejal además, presidente del consejo, tuya. Javier, hubo algunos errores en la gente al inscribirse en la declaración jurada de los terrenos, ¿no? Sí, alguno puede haber sido un error, puede haber sido que también algunos... O sea, algunos políticos detectamos que ya tienen una casa que están construyéndola. Quizás cuando se anotaron hace un año y medio no habían empezado. Lo importante es que en la declaración jurada decía que no tenían nada. Y ahora hemos detectado un par que tenían, entonces, bueno, eso no les toca, para eso están los suplentes, ¿no? Claro. Como dijimos, lo justo es justo. Había dos condiciones que cumplir. Que no tenían ninguna propiedad, él, ni su mujer, si es una mujer, su marido, pareja, estable. Uy, se cayó. Se cayó la mesita. Y pues la otra era que tuviera más de dos años viviendo en Capital Sarmiento. Después, el resto es para todo el mundo. Fíjate que la suerte, al final, cuando es real, cuando se hace como se hizo, con un escribano, en público, sin ningún truco, termina siendo muy pareja. Porque hay cuatro o cinco trabajadores de granja, una enfermera, un trabajador del inspector, de municipal, hay un bombero, una policía, dos camioneros, dos albañiles, todos que trabajan en el campo. Es decir, bien repartidos. Cuando uno ve cómo se repartió los trabajadores de Capital Sarmiento. Que bueno, alguno haya tenido suerte, quizás yo lo digo, o en el medio de que firmó haya adquirido una propiedad, bueno, no le toca el punto. Es tan fácil como eso. Vamos de justo. Si se superan los siete con problemas, hay siete suplentes. En caso de que sea ocho o nueve, ¿se vuelve a soltear por los dos lugares que quedan? Es una buena pregunta. No lo había pensado. Se debería volver a sortear. Vamos a ver en cuánto tiempo se hace el próximo sorteo. Si lo sumamos ese lote o dos lotes para el próximo sorteo o lo sorteamos antes. Ayer entrevistamos a Fernández y cayó muy bien lo que dijo de volver a abrir la inscripción. Porque hay gente que no sabía o que ahora tiene mayoría de edad y puede volver a anotarse. O sea que nos pasó eso. Mucha gente no se había enterado. Mirá que habíamos discutido y habíamos 1.400 anotados. Sí, sí. Pero con la entrega, quizás era mucho medición. La verdad que yo no creía. Yo no creía que fuera verdad. No me quería molestar ir al municipio. ¿Para qué? Tantas veces no mintieron. Claro. Que la verdad que pensé que era mentira y no me molesté. Pero ahora veo que es verdad y quiero ir a anotarme. Y después otra gente que también era menor de edad. Y ahora es mayor de edad. Entonces tiene derecho. Muchos cuestionaban. ¿Pero por qué siendo tan jóvenes hay gente que hace 20 años que trabaja? Yo lo entiendo también. Pero esa Argentina injusta, que es la que tenemos que dejar atrás, no va a llevar tiempo. Pero si esto hubiera empezado hace 20 años, ni ellos, ni los que hoy son jóvenes, tendrían este problema. Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Pero la verdad que un chico, una mujer, una chica de 20, 22 años, que por ahí está queriendo casarse, que quiere tener hijos, pero antes quiere tener su casa, no tenga derecho, es injusto también. Por eso es para todos. Ahora asusta la cantidad de gente que necesita un lote, ¿no? Son muchos. Y bueno, el pensamiento creció mucho y muchos terminan alquilando, alquilando una pensión, una piecita atrás de hoy que construyó uno que tiene una casa atrás en el garage. Y están viviendo como pueden, incómodos, y por ahí pagando un alquiler caro. Por eso es que hicimos esto. Y como conté más de una vez, esto fue una idea de un vecino, me acuerdo, perfecto. Que me dijo, tienen que hacer algo en los terrenos, y después, cada vez que iba a las casas, les preguntaba, ¿alquilás? Sí, alquilo. ¿Alquilás? Sí, alquilo. ¿Qué te parece? Si le damos terrenos, porque casas es muy difícil, con la inflación y todo, pero terrenos sí, sería ideal. Así que salió un poco de lo que los vecinos pidieron en ese momento. Algunos decían, ¿cómo hace un vecino que gana, que gana un lote para construir la casa si seguramente está pagando alquiler, luz, gas, agua, etcétera? Pero yo digo que no hace falta que el lote, que la casa la tenga en un año. ¿La puede ir haciendo de a poco? Mirá, muchos, ¿qué hacen? Como no pueden construir nada, lo que les sobra, el ahorrito que tienen, por ahí tienen un auto un poquito mejor, se compran una moto, se van de vacaciones. Bueno, hay que hacer un esfuerzo, uno, dos, cinco, diez años, lo que sea. Pero poquito, poquito, sin prisa, pero sin pausa, se consigue la casa. La mayoría de los que tienen en sus casas la han hecho así. O sea que, nada más mirá la historia de un montón de gente que pudo tener la suerte de tener un lote, que por ahí heredó, que el padre le dio, que el hermano, que era un lote grande. Y en el caso mío, la casa de la costurilla, que era muy grande, y había espacio. O sea que mucho le pasó eso. Y hay muchos, no. Vos te emocionaste como los emocionamos todos, hubo muchas lágrimas, ¿no? Fue muy emotivo. Fue muy emotivo, sí, mucha emoción, porque muchos vieron su futuro ahí, ¿no? Claro. Y lo más importante, que todos vieron, que nadie le estaba regalando nada. Porque en el que ya no es un regalo. O sea, es una cuota de 6.000 pesos que se va actualizando por salario durante 10 años. Te lo ganás con tu trabajo, que era importante, ¿no? Que es tuyo, ¿no? Nadie te regaló. Y es el costo que tiene, real, hacer la infraestructura. O sea, poner el agua, la cloaca, la luz, es lo que vale realmente. Por eso siempre digo, es importante que no paguen su cuota para que los próximos 60 tengan y así se arma en la cadena, como se armó con los microcreas. Arrancamos con 40 y tenemos 100 entregados. Porque lo mismo que pagan, hacen fondos para que podamos darle a otro. Y así vamos acompañando cada vez más vecinos. ¿Bajó el kilo de asado, Javier? No sé. Porque vos dijiste que la cuota era de 10 kilos de asado y 6.000 pesos es menos de 10 kilos de asado. Ahora, bueno, pero bueno, mejor. Y mejor, en definitiva, va a ser menos kilo. Una promesa incumplida. Exacto. Estamos en la avenida Rivadavia. De aquí unas cuantas cuadras más detrás tuyo. Muchos vecinos van a poder disfrutar de la iluminación, ¿le? Que ya está. Que ya está. Del cordón Cuneta. Que viene. Y de la Antártida Argentina. Que ya estamos haciendo la obra con los tubos. Así que, sí, bastante trabajo tenemos aquí del lado. Y del otro también, porque del otro lado de Rivadavia ya hicimos el entubamiento Gerardo Gómez. Empezamos a tapar el sanjón. Ahora, nos falta hacer un plasito de tubos en mármol. Y terminamos de tapar todo. Y el año que viene, si Dios quiere, abrimos Rivadavia. Así que vamos a tener una avenida con bulevar que es de punta a punta, iluminada con LED. Que conecta Circunvalación con la Antártida Argentina. Con un bulevar al medio. Y toda arbolada. Acá va el apacho. Así que en las palmeras vamos a tener el apacho rosado. Que en verano acá 5 o 6 años, 10 años va a ser todo rosado, hermoso. La última. Ayer hablábamos. ¿Cuántos metros hay que abrir de la Rivadavia hacia Circunvalación? Más o menos. Son como 600 metros. Ah, son unos... Sí, sí. Hablábamos de 300, no sé. No, no. En realidad hay una parte que está abierta. A vivir de 300, pero que conecta todo, son de donde realmente termina hoy a faltada hasta Circunvalación. Y eso lleva todo de copado. Sí, va a ser cordón cueneta, copado y arbolado. Y el embú que está ahí, justo donde se corta, si venís por Circunvalación, va a quedar con una pequeña rotonda. Para conservar el árbol. Está bien. La última. Sí. ¿Por qué la gente que está viendo, escuchándote, tiene que votar a María Vidal, al equipo de Javier? Para seguir transformando Capitán Sarmiento, con honestidad, con trabajo, entre todos. Donde sea un lugar de oportunidad para tener tu terreno, tener trabajo, pero además puedas ir a bailar o hacer fotografía o dibujo de la cultura. Si te gusta el deporte a la día, a competir interactivamente con el pueblo, el pueblo seguro y educador. Como estamos buscando cada vez más con las escuelas que están quedando maravillosas. Muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Gracias. La palabra del Intendente, Javier Iguazel. Nosotros permanecemos aquí. Bueno, un niño que se quiere sacar justo una foto, una selfie con el Intendente. Como decíamos, se está trabajando la gente de Juntos, de una de las líneas de Juntos. En realidad, entregando globos, caramelos a los niños y haciendo una encuesta, como decía María Vidal, candidata a concejal en primer lugar. Nosotros te lo mostramos, como todo lo que pasa en Capitán Sarmiento, a través de CSO y 24 Multimedios. Es el móvil de DelMAC Sociedad Anónima, venta de celulares, computadoras, accesorios y mucho más, DelMAC Sociedad Anónima, en su nueva dirección de Avenida Mitre 14, en Capitán Sarmiento. Amigos, como siempre, gracias por elegirnos para informarte de todo lo que pasa en nuestra ciudad.